Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Digo A B Jajaja A B B 1, dos, tres, cuatro Espera, espera ¿La palma ya? Vale, correcto Abrefócate a ti mismo ¿Estamos? ¿Ya? A B B Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis C D 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6